Y mientras tanto, el coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, rechazó este martes que el presidente Leónel Fernández pueda optar a reelegirse para un nuevo mandato, tras asegurar que sólo podría ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana si se modifica la Constitución. Chami Isa calificó de lamentable que funcionarios del gobierno y legisladores peledeístas organizaran un acto el pasado domingo para entregarle más de dos millones de firmas al presidente Fernández de personas que presuntamente respaldan su reelección. La ley se hubiese dejado como está, se hubiese aprobado como está y va a representar un peligro para la legitimidad, para la institucionalidad en la República Dominicana, porque para mí va a ser una ley ilegítima y al ser ilegítima va a caer una ilegalidad. Yo entiendo que lo correcto es que la vuelvan a conocer de nuevo y discutan la ley nuevamente y que por la dos tercera parte se apruebe lo que ellos creen. Entrevistado en el programa matinal, Samir Shami Isa saludó la decisión del presidente Leónel Fernández de devolver la ley mediante la cual se crea el Consejo Nacional de la Magistratura luego de observaciones hechas por el Poder Ejecutivo tras su aprobación por mayoría simple en la Cámara de Diputados. El jurista y dirigente político Vinicio Castillo Semán advirtió que el presidente Leónel Fernández podría aspirar a la reelección para los comicios de 2012 solo si el Congreso Nacional se aboca a reformar la Constitución de la República. Aseguró sin embargo que en caso de que el jefe de Estado sea elegido candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, entonces corresponderá a la Suprema Corte de Justicia determinar la constitucionalidad o no de su posible reelección. Una inscripción de Leónel Fernández como precandidato implicaría una controversia jurídica constitucional que en estas circunstancias, en estos momentos, si se presentara ahora el 10 de abril, el único organismo en capacidad de decidirlo sería la actual Suprema Corte de Justicia porque no hay tribunal constitucional. El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista Vinicio Castillo Semán entiende que una eventual reelección dependerá de la voluntad del presidente Leónel Fernández muy a pesar de que su precandidatura sea o no inscrita por un grupo de diputados y senadores que le han manifestado su respaldo político.